Pero algo oriental, no sé. ¿Cómo la viste? Muy bonito. Y recibo, doy y recibo. Tu chacra solar al ombligo, doy y recibo. Ahorita me siento más liviano. Ya voy a trabajar. Como más liviano, más suelto. Observas, entras, ves los riñones. Los observas, toda la energía vital. Es muy raro, es muy loco. Son implantes etéricos. ¿Cirugías? Cirugías etéricas. Se extraen, yo los extraigo. Con el sonido y también con este movimiento, es pura energía. Que como con una sensación de paz, que viendo como los colores mucho más explotados. Esos códigos que nos dan. Oye. Oye, ¿tú qué? Hice pipí fluorescente azul. ¿Te lo juro? ¿Qué? ¿Te lo juro? Como un azul transparente. Se supone que estoy limpiando los riñones, según lo que me dijo. ¿Cómo te fue? Bien, no, súper, 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 súper. Imágenes no muy claras todavía, pero súper lindas. Yo siempre le he creído. Yo nunca he dudado que ella pueda tener conexión con extraterrestres o algo así, o que existan los extraterrestres. La experiencia es una delicia, súper bonita, es llena de amor. Ella es una mujer muy amorosa. Vive la casa de los famosos después de la segunda eliminación. VIX te da acceso totalmente gratis a las cámaras 24-7. Aprovechen que esta oferta es por tiempo limitado. Bueno, descarga la app de VIX ya. ¿Tú ya bajaste la terraza? ¿No vas a subir más? ¿Quieres subir otro ratico? Yo no sé a qué era la sierra. Vamos a ver. Pues sí. Vamos. A esta hora ya el sol se pone duro, Sandrix, así que... Sí, no, mejor no. O mejor no, porque también no puse esto en la cara. No tomaste nada de sol. Como 10 minutos. Bueno, ya. Me entero bloquea. El sol ya se está poniendo a la mitad. Sí, mejor no. Ay, me encanta tener el poder. El poder de darles muy buena información y noticias nuevas. Miren lo que tengo por acá. Miren. Miren. Miren esto. Miren. ¿Saben qué es? Estuvieron pendientes ayer en la que se ha hecho. Se hagan la eliminación. Cuando estaba Johanna y Diana y dimos el nombre de la eliminada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué pasó con Diana y Johanna? Ahí se los dejo. Vayan hablando por redes sociales, a ver si saben a qué me refiero. Pero bueno, por lo pronto, Carla, después de este secretico que tengo acá, que se los voy a contar. Tranquilo, que se los voy a contar. Quiero leerlas ya. Ahorita nos vas a leer a ver qué están opinando de todo lo que les hemos preguntado. Pero queremos hablar en este momento de la prueba de liderazgo y es que el jefe cada vez se pone más cuchilla, más difícil. La prueba que les tiene para hoy es supremamente difícil. Es una prueba de memoria. Yo creo que es como memoria fotográfica. Miren cómo recibieron la noticia los famosos en la casa. ¿Quién irá a ser el líder hoy? Vamos a ver. No se saca, se saca más así en la noche. Hoy. ¿Y cómo es que escogen el líder? Una prueba. Que esta semana el liderazgo de la casa quede en el Team Infierno es importantísimo. Yo siento que en el Equipo Cielo los veo como divididos, como que cada uno juega independiente. O sea, obviamente uno quiere vivir la experiencia de ser líder desde el lado del líder. De los Benetton. Pero mami, o sea, de esa bajadera y de esa subidera, ¿qué? Yo prefiero ir a mi camita y que levantes y que vaya, venga, vaya. Si yo a duras penas sobrevivo así, me suba. Que baja. Ahora que líder. Si hoy hay prueba de líder, yo no sé si hacerme la m***a o... O darle a todo. O darle a todo. Buenos días, señores. ¿Cómo amanece, familia? ¿Bien o no? Bueno. Quiero ser líder para tratar de mirar cómo poder dar ejemplo de unidad, dar ejemplo de imparcialidad. Un inicio de semana poderoso. Y yo creo que podría ser un gran líder si se me da la oportunidad. Si no, apoyar también al líder al que quede, tanto de cielo, tanto del infierno. Hoy se elegirá al líder de la semana. Nathalie y Marta no podrán participar, pero van a tener una gran responsabilidad para la prueba de hoy. Cada una tiene que dividir sus equipos en dos grupos. Bueno, ser líder está chévere porque puede uno nominar a alguien, tiene ciertos privilegios, pero en este momento lo que más me interesa es quitarme la nominación de encima y me interesa que mi equipo gane. Uno de cuatro y otro de cinco integrantes. A mí no me gusta imponer, a mí me gusta escuchar. Entonces, lo que siempre he dicho también, ver las fortalezas y las no tan fortalezas de las personas. Y eso siempre va a complementar. A mi señal, subirán a la terraza donde encontrarán una cabina para cada uno. Tendrán que estar pendientes de la pantalla donde saldrá una serie de cartas de colores. Y tienen 20 segundos para memorizarlas. Cada uno debe organizar las cartas de acuerdo a lo que vieron en la pantalla. Los mejores de cada grupo irán a la ronda final. Y el ganador será el nuevo líder, quien disfrutará los privilegios y, por supuesto, la inmunidad. Aprendimos de nuestros errores y yo sé que esta semana vamos a ser más fuertes que nunca. Prepárense muy bien porque solo uno ganará. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Buen gusto! ¡Gracias, Kisha! ¡Con gusto! ¡Prepárense y a darla toda! 9.24 minutos de la noche, señoras, señores. Seguimos aquí en vivo para todos ustedes en la Casa de los Famosos Colombia con todas las noticias y las sorpresas para esta gala de liderazgo que estoy segura que van a seguir disfrutando mucho porque hay muchas primicias. ¿Usted qué tan buena es para la memoria? Yo soy buena, medianamente buena. Cuando las cosas son así de rápido, no sé qué tanto. Lo que pasa es que les dieron muy poquito, 20 segundos, pero la verdad a mí me va bien. Memoria fotográfica, analizo bien y recuerdo muchas cosas de esa imagen. Es que 20 segundos me pone a pensar. Yo creo que ese juego no está tan fácil y me gusta lo difícil porque ahí viene el reto de estos famosos de poder adivinar o ver y saber qué es lo que están diciendo. Cristina, Natalie tiene que armar los grupos. Ellos quieren que el Team Infierno gane igual que el cielo. Cada uno quiere tener su líder. Pero ese sería como el último beneficio que va a recibir como líder. El último beneficio porque ya no tiene nada más que hacer como líder. Me preocupa que elija esos grupos, porque puede dar ventajas por uno aquí y por allá. De eso se tratan las estrategias en esta casa. Vamos a ver qué hace Natalie y cómo escoge esos grupos. Hoy se escoge el nuevo líder. Consiste en básicamente memorizar. Mi estrategia va a ser escoger los muy fuertes con los no tantos mezclarlos. Me siento positiva, con muchas ganas de ganarla. Mi fuerte no es mi memoria.